A.R. García, Cuentos Mi vecino compró una resbaladilla y la puso en su patio. Varias noches me pareció increíble que aún existieran padres que consintieran a sus hijas comprando los juegos tan buenos. Sin embargo, me resultaba extraño que su hija solo jugara en ella por las noches. Un día me encontré al vecino cerca del supermercado. Comenzamos a charlar sobre el clima y los precios abusivos. Y cuando ya nos dirigíamos hacia la salida, noté que solo había comprado cerveza, pizzas congeladas e insecticida. ¿No debería llegar algo más saludable? Le pregunté. No, ¿qué va? Con esto me mantengo en funcionamiento, respondió. Pero, ¿para su hija también? No me diga que le he dado a beber cerveza. Hija, la niña que juega en la resbaladilla. La reacción de mi vecino fue extraña. Primero se puso a reír como loco y luego se le fue el color del rostro. Me explicó que era soltero, sin hijo y que llevaba dos meses en la casa. Desde que llegó, por las noches, una niña lo acosaba. Al principio creyó que era hija de algún vecino. Incluso, me consideró a mí como su padre. Pero pronto descubrió que la niña no era de este mundo. Me dijo que esa misma noche tomó sus cosas e iba a irse. Pero necesitaba el trabajo y, más que nada, el dinero. Volvió a la casa y le ofreció a la niña regalarle una resbaladilla a cambio de que lo dejara de acosar. Al día siguiente, a primera hora, mandó a pedirle el juguete y lo puso en el jardín. Desde ese día duermo como un bebé, me dijo. Yo me mudé una semana después, cuando la niña comenzó a tocar mi ventana, dejando las huellas de sus pequeñas manitos, como aviso de que otra vez había estado jugando en el patio del vecino. Recuerda dejar tu pulgar arriba, un comentario y compartir este video con un amigo. Feliz noche, amante de cuentos de terror. Gracias.